Tengo la vida para agradecerte que todo lo que yo tengo te lo debo Y si de mi boca salen palabras tuyas es porque bebo Agua de ti con solo mojar mi boca tu presencia me provoca Hablar del mundo de lo bueno que estoy viviendo yo Bebí de tu agua, bebí de tu agua buena y quiero que el mundo también beba Porque tú me diste agua beber y mi familia no es la misma Tú me diste agua beber que puedo decrecer mis hijos Tú me diste agua beber mi dolor salió corriendo y lo que yo estoy bebiendo Quiero que ellos beban también Ay quiero que ellos beban también El agua que yo estoy bebiendo Tú me diste agua beber Tú me diste agua beber A veces olvidamos que en el mundo hay más humanos y que no tienen agua Y que llevan en sus hombros el cansancio sin nada Y yo que bebí y ahora si tengo de que beber agua de ti Con solo mojar mi boca tu presencia me provoca Hablar del mundo de lo bueno que estoy viviendo yo Bebí de tu agua, bebí de tu agua buena Y quiero que el mundo también beba Porque tú me diste agua beber y mi familia no es la misma Tú me diste agua beber que puedo decrecer mis hijos Tú me diste agua beber El vidrio lo salió corriendo y lo que yo estoy bebiendo Quiero que ellos beban también Ay quiero que ellos beban también Del agua que yo estoy bebiendo Tú me diste agua beber Tú me diste agua beber Dale de tu agua Oh Dios Dale de tu agua Oh Dios A veces olvidamos que hay más humanos El mundo necesita tu agua 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 Dale de lo que yo probé Porque tú me diste agua